Tenemos una sorpresa ¿Para mi? ¿Sue? Sí ¡Uuuh! ¡Ya vela, te voy a rescatar! Madre mía, me rescatáis y ahora una sorpresita, ¿eh? Es una familia y los demás tonterías, hombre Vámonos ¿Me puede ir diciendo de qué se trata la sorpresa por el camino? ¿O es secreta? Nada, que tenemos a Cornflake ¿Qué? ¿Sabes quién es el Cornflake? ¿El Cornflake? ¿Esos son unos cereales, no? Sí, 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 algo así ¿Es que es la Cornflake? ¿Sí? ¿Dime que no te suena? ¿Cómo que no? No, la verdad que no ¿El Cornflake? ¿El policía? ¿Este que va contra el Ángel Siemple? ¿El Conway? ¿Este, este, este? ¿Que tenéis al Conway? No os explico los nombres, sí, lo tenemos ahí en el cielo ¿En serio? ¡Hostia! Hemos puesto una bosta en la cabeza porque es más pesado de j*** de agradable que lo valió ¿Sabes? Pero eso es muy gordo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué bueno! Tenemos ahí con una bosta en la cabeza Y la en el suelo ¡Uy! Tranquilo, tranquilo, yo controlo Ya veo, ¿eh? Madre mía Lo de siempre, ¿no? ¡Gazan! ¡Me encanta el estilo de volar del chino! ¡Bien loco! ¡¿Qué pasa?! ¡Bien loco! ¡Pendejo! ¡Cuidado, cuidado, chavo, que todavía no controlo esto! ¡Cuidado, Cornflake! ¡Cuidado, Cornflake! ¡Que me lo cago, ¿eh? ¡Quítamelo de ahí! ¡Usted quietecito ahí! ¡Y te mueva, ¿eh, Cornflake? ¡Te mueva que te mato yo! ¡Usted tiene todo que usen, ¿verdad? ¡Usted es mía! ¡Buenas! ¡Hola, Evo! O sea, que tenemos al p*** viejo, ¿no? ¡Ya, a ver, míralo! ¡Así es! ¡Míralo, lo tenemos aquí! ¡Efectacular, ¿eh? ¡Mírame al ojo, no digas naa! ¡Mírame al ojo! ¡No digas naa! Lo tenéis con un trapo en la boca, ¿no? Porque no sé si es pesado ¡Hombre! ¡Como pa' no! Además, habéis puesto una bolsa en la cabeza súper humillante, ¿eh? Increíble Demasiado me estoy aguantando yo en no pegarle un tiro a este hijo de su p*** madre ¿Pero entonces el plan que es matarlo? Pues creo que sí Estamos esperando a Taco y a Wilson ¡Hostia! ¡Poo! Increíble sorpresa, ¿eh? La verdad Sí Me encanta, la verdad Tiro en la sien ¡Piu! ¡Payon, payon! Y ya está A tomar por culo, Coldflake ¡El Coldflake! El Coldflake de Kelo Sí ¡Puerco! ¡Asqueroso! Que no se me ocurre más nada que decirle La verdad, tampoco me ha hecho tantas cosas, ¿eh? Me ha p***ado muchas veces el hijo de p*** Que él no lo sabrá porque no sabe quién soy, pero... De palos en comisaría haga lo que no está escrito Pues dile, 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 dile Aprovecha, aprovecha ahora Dile cosas, macaco, dísela Insúltalo, desata tu rabia Se ve tan p*** inofensivo que me da penita Sí, ahora sí Es que no se ve... Es que... No sé Y no está diciendo lo de... ¡Capullo! Hay mierda de ese, no... No me hace pegarle, tío Es que... En otro momento le pegaría un dildazo, tío Pero es que ahorita... No sé ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí tenemos la suerte Pues es el mejor día de mi vida, la verdad A ver si es el hueso también Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Paco, Wilson, un placer, velo de nuevo Igual de... ¿Es lo que yo creo que es? Sí Sí En Paco, en Boteña ¿Pero cómo, c***, lo habéis cogido? Pues... Ha costado como su p*** madre Hemos vencido tres, cuatro señores Pero al final lo hemos conseguido ¿Es buena la sorpresa? ¿Qué os parece? Sinceramente No sé ni qué decir O sea... Ahora mismo estoy Sin palabras O sea, me esperaba que pillarais a cualquiera Pero no al viejo Siempre que se pueda pillar la cabeza de la serpiente Es mucho mejor Que pillar la cola ¿Qué pasa? ¿Que está mordazado? ¿No puede hablar o qué? Claro ¿Por qué? ¿Porque no paraba de insultar o de amenazar o algo así? Lo típico, ¿no? ¿Qué opinas, Taco? Esto sí que es una sorpresa, ¿eh? Aprovechar A ustedes habrá p***ado este también, ¿no? Como a todos los maleantes de la ciudad Así que aprovechad y desahogaros Bueno, nosotros De hecho, fuimos policías Y os echaría este, imagino, ¿no? Más que eso Más que eso Tuvimos problemas de todo tipo con él Pues mirad, es el momento De decirle las verdades a la cara y desahogaros ¡Puerco! ¡Que el oso! ¡Soplapito! ¿Cómo que clio? ¿Le habéis quitado la radio y toda la hostia? Sí, sí, sí No tiene nada Está más limpito que el culito bebé ¿Y no lo están buscando? Seguramente Bueno, depende Depende Porque le hemos enganchado Cuando andaba en una tienda Ahora no insulta tanto el abuelo, ¿no? ¿Estás bien? Ahora no aparece ¿Puedes asentir con la cabeza si estás bien? No se escucha, ¿no? Sí, sí, sí ¿Los oídos los tiene destapados? Sí, sí, sí Escuchar, escucha Hablar no puede hablar De vez en cuando lo intenta Pero no puede ¿Puedes asentir con la cabeza? Súper ¿Estás bien? ¿Qué señala? No lo sé ¿Me has señalado a mí? ¿Qué pasa con el suelo? ¿Estás señalando al suelo? ¿Por qué dónde va a acabar él? Dentro de poco En el suelo tirado Mordiendo cemento ¿Y qué tenéis pensado hacer con él? ¿Qué queréis? ¿Sacarle información? ¿Qué coño queréis? No, ya he escupido toda la sangre que podía escupir No creo que te pueda decirnos nada más ¿Os ha dado datos? ¿Cosas? Algo Detalles Porque Pero bueno A viejo le cuesta hablar No sé si coger Pegar una pata Y despeñarle por aquí O tal vez Viendo estos días Cómo habéis actuado vosotros dos Tengo otra cosa en mente Tiradlo es un desperdicio ¿Qué os parecería Si os mando Que os deshagáis de él? Pero ¿Deshacernos cómo? Sí, vosotros Enterrándolo vivo Claro A puntito, Calamelo ¿Qué me decís? ¿Eh? ¿Qué me decís? Venga, chicos A la clave de Salcana Soy un regalo, ¿eh? Claro, hombre Un festín Ojalá me lo regalasen a mí Hombre, si es Lo que ordenáis Yo no tengo ningún problema Y si te digo Que Lo tires Como al Policía aquel Como era Como se llamaba aquel chaval Ah, sí Un tal Leopoldo Si te ordeno que lo tires Desde el helicóptero También lo harás Bueno, le daremos el final Que tú quieras Que le demos Tú decides Vale Tengo Tengo en mente Otra cosa Sí Vale Y tiene que ver Con volarle la cabeza Porque Qué mejor final Que pegarle un tiro En la cabeza Y despeñarlo Por aquí abajo Y eso es un regalo Para él también Sí, sí La verdad es que no va a sufrir más Exacto Pero ¿Estáis seguros De querer hacer esto? Porque esto va a marcar Un antes y un después Yo estoy seguros La ciudad se va a poner Muy fea Cuando no esté este hombrecillo Eso es lo que más nos conviene A nosotros Creo yo Podremos ser La nueva policía De la ciudad La que marque El antes y el después La policía en la sombra La verdadera autoridad Ahí estamos Y no preferís tenerlo Unos días más retenido Para ver si sacáis Algo interesante Que no Este Escupe más que chorradas Y ya nos hemos cansado De sus chorradas ¿No vale más Más vivo que muerto? Ahora mismo Para nosotros Vivo no vale nada Y muerto vale más Eso sería Dar la oportunidad De que lo rescaten Creo yo Conociéndolo un poco Como lo conozco Estoy seguro De que ha pedido Mil veces que lo matéis ¿No? Por eso Ya que total Vamos a darle El último favor Además muchas dudas Estoy viendo yo aquí ¿No? El objetivo Y el culpable De todos nuestros problemas Siempre ha sido este hombre Yo creo que Qué mejor oportunidad de ahora Para acabar con todo esto ¿No? A ver Que no son dudas Simplemente Coño Yo ahora mismo Admito que estoy impactado No Yo también estaba Menos esta Sinceramente Sí Y Taco por lo visto Se ha quedado Petrificado como yo Yo creo que vale más vivo Que muerto Estoy pensando en todo Lo que me estáis diciendo ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es una cosa Os voy a dar la pistola Y le vais a pegar un tiro vosotros Si es como lo quieres hacer Adelante Yo te prometí Desde un principio Que iba a estar aquí Para lo que me ordenarais Y así voy a seguir A ver Todos para atrás Que no quiero que os salpique La sangre de este maleante Apártate un poco ¿Vale? Wilson Apártate Perdón, perdón Bueno Te voy a entregar un arma ¿Vale? Y le vas a disparar Ay Dios mío Qué feliz me siento Me siento como en el campeonato De natación de mi hijo Ah, pero que tienes un hijo Estaba suponiendo Nada más a Evo Ah, vale, vale ¿Pero qué señala el suelo? ¿Están seguros de esto? Dale, dale, dale Wilson Adelante, taco Dale, dale, dale Acaba con el viejo ¡Cómetelo! ¡Cuánto tiempo, pelota Pa' este momento! Creo que... Wilson ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Que no puedo hacerlo! ¡Que no puedo hacerlo! ¡Dale! ¡Pistola! Trae la pistola ¡No, no puedo hacerlo! Trae la pistola, venga Trae la pistola Pero ¿cómo que no? ¡Taco! Wilson Tienes que hacerlo No puedo hacerlo No puedo, no puedo hacerlo ¿Es tu novio o qué? Bueno, dale Dale la pistola ¿Por qué no la haces tú? ¿Eh? Porque tenemos que hacerlo los dos No es cuestión de ti o de mí Es cuestión de los dos No, le digo a Evo ¿Por qué no lo hace él? Hombre, yo si me... Si me dices la oportunidad Es un regalo Evo estaría encantado Si fuera por él Ya lo hubiera hecho Bueno, y creo que cualquiera De los que hay aquí Yo no puedo darle un disparo Ahora mismo al súper No puedo hacerlo ¿Qué más te da? Explícame ¿Por qué no puedes darle un tiro? Porque es el tío más poderoso De la ciudad Y si lo mato yo Luego vendrán a por mí Y yo no quiero caer ¿Pero tú crees que de aquí Saldrá eso? No Aquí no vamos a divulgar Quién ha sido Vendrán a por nosotros Y como siempre Somos una familia Y nos defendemos Exacto Mira el otro día Rescate a nuestro amigo Evo Salió de 10 Escúchame Sí, y ahí participé Y yo ayudé Abatí a agentes Pero no puedo matar al súper Ahora mismo No puedo pegarle un tiro en la cabeza No puedo acabar con su vida Taco Nos ha costado mucho Llegar hasta aquí Tú lo sabes Todo lo que hemos tenido que hacer Pues por eso Sé lo que he tenido que hacer Sé lo que he dicho Lo que no he dicho Culmina la historia No puedo No puedo No puedo hacerle el súper eso Vale Devuélveme el arma Ay No puedo Wilson Lo saben No puedo Entonces ¿Quieres ponerte de rodillas Al lado de él? ¿O qué hago yo contigo? Jodas Taco De verdad quieres terminar así ¿Qué hago yo contigo ahora? Mira, márchate de mi vista Es tú o es Taco Márchate de mi vista ya Xiaomi Espera A ver si ahora también Wilson No va a querer disparar Eh Y me los quitas de mi vista Wilson No lo hagas Apártate Wilson Aparta para atrás Wilson No lo hagas No lo hagas Wilson Demuestra quién manda Wilson No lo hagas Wilson No lo hagas Wilson Recuerda lo que hemos hecho Con quienes Todo Recuérdalo todo Wilson Wilson Otra vez Otra vez con el dedito ¡Para! No lo hagas Gustavo Taco ¿Sí? Este es el final de la historia Tenemos que hacerlo No lo hagas Gustavo Es el final de la historia O nosotros O él No hay más No hay más Que sé que has sido una mala persona Contigo Con nosotros Que nos expulsó del cuerpo Pero recuerda cuando llegamos aquí Aquí también Recuerda todos esos momentos No lo hagas Que lo hagan ellos Wilson A veces hay que mancharse las manos Uno mismo No tiene balas esto Dadme un cargador No tiene balas Vale Dame el arma Pero dame un cargador Dame el arma Levanta ¿Qué pasa? Esto era una prueba Para ver Quien era fiel A nuestra familia Viendo Los acontecimientos De las últimas semanas He decidido poner Digamos Un antes y un después Yo sé Que Wilson Tú eres capaz De disparar a cualquiera Por nosotros Y Taco No ha sido capaz ¿Pero ese tío Es el super o no es el super? No es el super Era una prueba Super Ven pa' aquí ¿De quién es este hombre Entonces? Super Puedes hablar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero Me he mareado ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? No, yo me he mareado También Pero avisarme De que es una prueba Hombre Que yo me había llevado La alegría también Escúchame Porque no tenía balas Que si no le meto un tiro Me iba a matar He tenido miedo Y no podemos dejar pasar Lo de Taco Era una prueba Taco No ha dudado En disparar El tema no es ese El tema es que tú No le ibas a meter una bala Creía que eras De nuestra familia Taco Y lo soy Yo te salvé Sí Y te estaré Eternamente agradecido Pero No sé A ti Y al chino Volví a recogerle En el helicóptero Eso No basta ¿Y qué basta? ¿Pegarle un tiro Al superintendente? Por ejemplo O el intento Bueno Pensaremos a ver Qué hacemos contigo Dale dos días Te vamos a dejar vivir Pero Taco ¿Puedes seguir trabajando conmigo? Vamos a poner de aumento Sí Tendremos que hablarlo Como una familia Y tomaremos una decisión Pero ¿Puedo hacer una pregunta? Dime ¿Y tú Taco El que tenías pensado De hacer con él? Si no era meterle una bala El que hubieses hecho tú Tenerlo encerrado Y sacar la información O aprovechar su cuerpo Para algo Es el tema más poderoso De la ciudad ahora mismo Y en eso En eso tienes razón La gente más poderosa No crees que somos nosotros Aunque la policía Nos persiga Aquí estamos Yo creo que sí Y nosotros No nos Nos defendemos bien Yo creo que ahora mismo Estamos En el bando ganador Hombre Yo estoy aquí Gracias a esta familia Así que La verdad que Pero la pregunta es ¿Taco puede seguir trabajando Conmigo? Por hoy tal vez ¿Por hoy? ¿Y mañana? Tendremos que pensarlo Tenemos que hablarlo La familia siempre toma Una decisión conjunta Y ahora podemos decir Que Wilson está en la familia Que puede tomar Esa decisión conjunta Y contigo No sé qué haremos La verdad Para mí Taco También estaba en la familia Porque me ha salvado Pero eso es mío Personalmente No hablo Hablo por parte de todos Por supuesto ¿Qué es lo que nos ha demostrado hoy? Sí, hoy me ha defraudado Un poquito la verdad A ver Wilson ¿Qué es lo que ha demostrado hoy Hacia la familia? En tu opinión ¿Qué es lo que ha demostrado? A ver Yo creo que Que Taco Podría hacerlo muy bien En esta organización Pero a veces se lleva a llevar Se deja Se deja llevar mucho Por los sentimientos Perdón Y creo que ese es su punto Débil A ver Y en este caso El abuelo Como le llamábamos nosotros Hace Bastante tiempo Bueno Siempre se llevó Mejor con él Que conmigo Y supongo que Ahí está El tema ¿Por qué Sus sentimientos No le dejan Pegarle un tiro? Si llega a ser real No podemos esperar Que pegue un tiro Por nosotros Yo le pegué Pegué tiros Por Evo Es verdad A agentes A agentes que usted no conocía Pero ha llegado el momento Que es Conflay Y mire Y te has echado atrás O sea Que Taco pertenezca a esta familia Ahora mismo está difícil Pues lo tenemos que hablar Entre todos Realmente Macaco Pilla el helicóptero Y bájale a Taco Pues Bájale al aeropuerto De ahí abajo Y veremos Es que esto lo hemos hablado Muchas veces Entre nosotros Que siempre lo hemos visto Blandito Y Wilson Es el que realmente Tomaba las decisiones Fuertes Yo lo conozco bien Es una buena persona Cuando se pone a trabajar Es muy eficiente Pero Su actitud Creo que nos puede poner En peligro a todos La verdad Ese es mi miedo La verdad Porque Seamos honestos Si hoy hubiera tenido Que elegir Entre tú O Conway Seguramente Me habría pegado Tú ahora mismo Estarías muerto Sí, sí No lo dudo Con lo cual Creo que tener A alguien así Entre nosotros Creo que No sé Nos puede poner en peligro A todos Sí, de acuerdo Yo solo pido Si puedo pedir algo Que no se le haga daño Porque Participó Y fue uno De los que hizo Que yo hoy Esté aquí Así que yo Yo por lo menos Le debo algo No es la primera vez Ya abriéndome un poco No es la primera vez Que por culpa De sus sentimientos Y de sus dudas A mí han estado A punto de matarme No es la primera vez Pues eso no Se puede volver A repetir No, no No va a tener Una segunda oportunidad Yo creo que ya le hemos dado Brindado bastantes oportunidades Yo la verdad Me da mucha pena Porque Coincido con Wilson Que es un chico Bastante eficiente Pero una cosa Es la eficiencia Y la otra Dos sentimientos Y si vamos a estar mirando Si no hay sentimientos De por medio Probablemente Es más eficiente Que yo Probablemente Pero como le metas Que sea un policía Jovencito Que sea Conway Que si no sé qué Que si este una vez Con este una vez Me lo encontré Y le pillé cariño Estáis muertos Entonces estoy de acuerdo Con vosotros Si tiene que estar fuera Pues se queda fuera Eso sí No me parece mala persona Y coincido también Con Evo En que bueno Si se puede hacer El mínimo daño posible Pues Exacto Hay un problema Si lo dejamos fuera Se va a chivar Bueno Él no sabe que está fuera Todavía ¿Qué opináis vosotros? Me gustaría escuchar La opinión de cada uno La opinión de cada uno Yo lo hubiese matado Aquí mismo Mira yo no lo mato Porque nadando dice Que no se mata Yo confío en compañero No hombre No Él ha hecho Nos ha ayudado Pero no vale No vale No da la talla Yo también lo hubiera matado Aquí mismo Creo que a partir de ahora Se van a poner las cosas De un color Que él no va a saber gestionar Básicamente Tú le vas a decir Que está dentro ¿Vale? O sea Le hago creer Que está dentro Sí Y lo que vas a hacer es A ver Que hace De hoy para mañana Vale ¿Quieres ver su reacción Para ver si es un peligro o no? Eso es Vale Entiendo Entonces Tú vas a tener que guardar la espalda Y estar pegado a él Como si fueses una lapa Ok Ok Lo entiendo Lo entiendo Y vamos a ver Y vamos a ver la reacción Y en caso de Tener peligro Espero que te encargue Tú le tienes que decir Que está dentro O sea La palabra Sí A ver Que están disgustados Pero que de momento Sigues dentro Sí Si en dos días No ha cambiado Lo lamento Pero Tendremos que Pegarle Hablando ¿Cómo va a cambiar En dos días? A ver En dos días Hay que darle una oportunidad Hombre Y si Empieza a dar problemas ¿Qué hacemos? Pues nos tendremos que encargar De Despacharlo Yo creo que un peligro No es Eso lo tengo claro Pero que no va a cambiar También estoy seguro De eso Estás poniendo Una situación difícil Vamos a tener que agarrarlo ahora Y vamos a encargarnos de él De que no recuerde nada De nosotros Dadme un día ¿Vale? Para que Esté con él Lo observo Y yo En un día Os informo de todo Y vemos Como es La mejor manera De sacarlo De aquí Vale Perfecto Vale Pega un salto Taco Taco Pega un salto Estáis todos quietos ¿Eh? No Pega un salto Pega un salto Pega un salto Sí que sí Que estáis de un salto Pegar un salto Yo también estoy pegando un salto Y no Estamos quietos Estamos quietos todos ¿Ahora? Puede que se venga Efe A ver Creo que se me ha pegado Un chicle de los gordos En el pie Que no me puedo mover Sí, pero gordísimo Me cago y muerta Me va Gordísimo Se me han pillado las zapatillas Encima las botas estas No me las puedo quitar Que son de las que vienen atadas Bien Nos quedamos descalzos Sí, sí, sí Pues Creo que es código Efe ¿No? Tiene pinta Eh Sí, sí, sí Me han dado A mí A mí me han dado ¿Quién me ha dado? ¡He sido yo! ¡He sido yo! Perdona ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡He sido yo! Perdona, perdona No, no deis puñetazos Que después se van a venir Todos del tirón ¿Sabes? Esto no es serio Esto no es serio Joder, macho Chino Mira, ¿quién está dando puñetazos? Que me lío a Kata Aquí con todo el mundo Un puñetazo a la Auron Porque seguro Que mi puñetazo Me lo ha dado él Seguro A ver, por favor El viento va El viento va muy fuerte aquí ¡Eh, eh, eh! Me ha manchado alguien en el hombros ¡Calmalos, calmalos! Yo, 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 yo A ver si A ver, suéltame ahora No, no, no ¡Venga, venga! ¡Madre mía! ¡A la próxima no va a ser un puñetazo! ¡Va a ser un lafagazo! ¿Un lafagazo qué? Un lafagazo Ah, vale, vale ¡Al malo ya con los puñetazos! ¡La madre que me palió! ¡Pará ya! Que al final Algunos se mueren ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¿Quién está reventando el helicóptero? ¡Ah! ¡Hala, hala! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Eh, ahora sí, ahora sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia! ¿Por qué no tengo tobillo? Eh... Vale, vale Perfecto Ya está, perfecto Si me puede soltar Eh... Retomamos ¡Ay, me ha reventado puñetazo! ¿Quién ha sido? A mí también, eh Yo no he dado ni un puñetazo, eh Vale, eh... Pues seguimos por donde lo habíamos dejado, ¿no? ¡Acción! Bueno, a ver, corten Maquillaje Ahí Luces A ver, luces Cámara 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 grabando Acción Todo con esto Acción No, no, venga, venga Pelímetro Sí, María Luisa Espérate, que pasa Que pasa nadando La madre que me envalió Joder, me he olvidado del texto Lo que tenía que decir Cámara 3 La toma dos La toma dos Esperamos nadando Esperamos nadando Y ya está Esto no es serio Alguien ha escuchado aquí a Diablo hablar Es lo que yo vería No, hoy no ha hablado mucho No tiene texto Es que creo que nos le han dado frases del guión Hoy no tiene texto Vale, o sea, ni es él, no Es un figurante Es uno del público Sí Es un extra, se le ha pagado poco Hoy no le tocaba grabar Pues entonces llevo hablando Como dos horas Hostia Pues no se te ha escuchado Ni una palabra Diablo ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Esto muteado? Desde que no llegaste has hablado No, no, no No es muteado Que no le daba la gana De funcionar el micro Porque usted se la sabe Que a veces funciona Y yo Y yo diciéndole Claro, yo diciéndole al otro Dispara, cabrón Dispara No, no No, no No hablaban Pues yo no lo he escuchado Que no haya mucho movimiento Hostia Adiós No Madre ¿Qué ha pasado? Se lo ha chupado un agujero negro Se lo ha chupado un agujero negro